Es cierto ¿Qué? ¿Tengo caminos? ¿Venimos por donde? Del camino de San Miguel Venimos en la carretera de San Miguel El Quemado Rumbo a Mezcalditán Rumbo a Mezcalditán No puedo cargar ni un muslito Estas vacas dan buenas Placas Hoy no pudo hueso Alguien ya se rajó Yo escuchaba unos sonidos extraños Y era que mi amor ya estaba roncando Ahí la tienen Ya Yo lo que tenía que dar mi princesa Y acá Es el pequeño retoño también Dormidas las dos Y acá el chofer al tiro A todo lo que da Le vale madre Brinca los topes a todo lo que da ahí La gente acaba brincando Ya se me cayó parte de la mollera Vamos A la isla A la isla de Mezcalditán A conocerla Nos cuentan maravillas Vamos a ver si es cierto Ay Esta niña está interrumpiendo Eso Porque ya está Desde toda la persona Estaba